Mira nada más, tenemos aquí toda una instalación de pintura. Estamos diciendo cuál de las dos pinturas es la indicada. Miren, esto es lo que les decía, que ya estaba todo horrible. Vamos a poner en compadre el color que haremos. ¡Buenos días de vlog! ¡Comenzame, mis amas de vida! Un día más de vlogs. Mira nada más, tenemos aquí toda una instalación de pintura. Van a pintar toda la casa. Estamos diciendo cuál de las dos pinturas es la indicada. Porque toda la casa la hemos pintado como con dos pinturas diferentes. Y es momento ya de decidir cuál de las dos se va a escoger. En algún momento nos equivocamos y cambiamos de pintura. Entonces ahí parece que están de un color, parece que están de otro color. Y creo que la indicada va a ser esta de acá. ¡Bum! Muy paciente, esperando a que le diéramos. Pero vean, este color, puede que sea el sol también, ¿eh? Pero este color es diferente de este color. Es muy poquita la diferencia, muy muy poquita. Pero cuando la pintaron, por primera vez dijimos, nos equivocamos de color. Eso no lo han indicado. Es que vean, aparte de que está sucia, vean. Ahí tiene cositas. Seguro yo por allá, por acá. Todo esto es sucio. Y miren, lo del asador es lo peor de todo. Nos vamos porque, un cierto, una vez por la pintura, quién sabe cuánto vamos a comprar. Pero vamos a pintar toda la casa. Necesitaría una pintadita urgente. Ya elegimos que va a ser el más naranja, que es este de aquí. Me llamo esto por cualquier cosa. Toma llevo el código. Pero pues, por si algo se necesita llevar el color exacto que estaba pegado en la cubeta. No sabemos si ese fue el oficial, si fue el que después escogimos. Pero es el que vamos a pintar ahorita. Es que vean, tiene humedad por todos lados, suciedad por todos lados. Que digo, chance si lo tallamos, se quita. Pero, aún así, merece ya una buena pintada. ¿Por qué va a ser un problema de encontrar el color que queremos? Nos dijeron que no saben si tiene. Entonces, va a tener que, el lugar donde venden pinturas, el lugar donde venden pinturas, consiguiendo tres cubetes. A ver si lo logramos. Pues no, no tenía ni una sola. Nos pasaron el número de una que nos dijo que llamemos y pues, a ver si la tienen. Y nos dijo que hasta nos lo pueden llevar a su domicilio. Pero pues, a ver qué tal. Mi mamá se bajó en otra y todo parece que sí encontró, aunque sea una cubeta y creo que las otras dos nos las van a mandar a la casa. La cosa es que yo me tuve que dar una vuelta para poder encontrar donde estacionarme. Porque donde está la tión de pinturas, ¿cómo se llaman? ¿Pinturería? No sé si tengo un nombre así. Este, no hay que estacionarse. Entonces, me va a hablar, me acerco, la montamos y nos vamos. El tren nos vienta a grugos, sí hay estacionamiento. Lo acabo de descubrir. Uy, joder, se debe empezar esto. Yo estaba así como que al lado de la plaza y yo dándome mil vueltas. De verdad, llegó un punto que pensé que nos íbamos a tardar años en encontrar la pintura. Porque hablamos algunas y nos decían que ya ni siquiera la hacían. No sé si nos estaban choreando, tal vez sí. Me decían, no, pero le podemos igualar el color. Y ahorita que llegamos a esta nos dijo, no, es que lo que pasa es que estas no las tienen como de stock normalmente. Que las mandan de fábrica. Entonces, por eso, es un poquito difícil encontrarla. Pero, se logro. ¿Se la dejo acá? Sí, por favor. Acá está. Sí, gracias. Tentríanos, no saben cómo me urge que ya se quite este frío. Para poder me quitar las chamarras y me quitar con la misma chamarra toda la semana. Es que me da flojera estar cambiándome chamarra a diario. Porque después lo que me pasa es que ya no sé cuál usé. Y cuando quiero mandarlas a lavar, no estoy seguro si ya lo usé muchas veces. Pocas veces está sucia, está limpia. Entonces, prefiero usar unas todas las semanas. Y después, ya la echamos a la ropa sucia y agarramos otra y otra y otra y otra. Pero ya, ahorita creo que ya podría estar. Sin problema, sin chamarra. 100%. Ay, no les conté el tallenos. ¿Se acuerdan que el tallenos teletransportamos? Pues estoy practicando un nuevo poder que se llama noche y día. Según esto, si doy una vuelta, se hace de noche. Si doy otra vuelta, se hace de día. Vamos a intentarlo. Una. ¿Listos? Dos. Dos. ¡Casi me caigo! Se hizo de noche el tallenos. Ay, Dios mío. Casi asoto. Hasta la chamarra me salió. Bendigo frío. Pues bueno, el tallenos lo vamos a cenar. Rápidamente. Que ya se hambre. Vamos a aprovechar que estamos viajando en el tiempo. Porque ya hace hambrita. ¿Ajá tú ya andas cenando, Mikis Trikis? ¿Qué onda? ¿Por qué no nos espera este pasionador? ¡Qué gacha! Aquí está. Su comida. Nos llamamos muy nutritivos, gente. Nos vamos a echar una sandita. Buenas. Vamos a salir. Ahora sí, panza llena, corazón contento y toda la energía para darle a la teletransportada. Porque, digo, tenemos que comer. Eso quita mucha energía, a lo que se lo crean. Esto no es una broma. ¿Están creyendo que es una broma esto? Porque no lo es, ¿eh? Ahí vamos. Voy a quitarme la chamarra porque allá en el otro lado hace calorcito. Una. Dos. Estamos de vuelta del talianos al día. Se los dije. Eso era muy fácil. Casi me caigo en el proceso, pero se logró. ¿Cómo ven? Lo bueno es que todavía no sanamos. Entonces, vamos a volver a sanar. O sea, podemos repetir el tiempo infinitamente. Y eso tiene un gran beneficio, que es, podemos ocupar el tiempo para trabajar más. Porque siempre les digo que no me acabeza el tiempo, que esto, que el otro. Pues ahorita puedo sentarme a trabajar y puedo volverme a ir al pasado y al pasado y al pasado. Y no tenemos problemas de, necesito que el día dure más. Eso ya no. Ya no existe en mi vida. Y mientras yo viajo en el tiempo como loco, miren, está dormida todo el tiempo. ¿Cómo va a ser tu herida? ¿A ver tu carita? Ay, pobre de ti. Pobre de ti, Miki. Se te ve todo negro. Esperemos ya pronto se te crezca el pelito por ahí. Y ya tengamos ese scar face que te cargas. Pero bueno, te vuelvo a tapar. Para que no sufras. Ella tiene frío todo el tiempo. Aunque sea de verano. Tu pata, Miki, métela también. ¿Cómo no? Ahí estás. Siempre tiene frío. ¿Escuchan eso? ¿Qué ahorita no suena? Justo cuando lo quiero grabar. Pero le estoy andando todo en la pared. Ahorita se las enseño. Pero va a quedar así. Y yo creo que está llena de cositas porque le andan limpiando todas las humedades que tenía. Ven. ¿Ya escucharon? Vamos a verlas. Vean, esto es lo que les decía que ya estaba todo horrible. Y creo que le echaron algo como para el salitre. Y vean acá también. No sé en dónde más le prendieron. Ahí hay otro hoyo. Vean acá. No manches. Esto sí está cañón. Toda la pared. Ese cacho de ahí. Ese cacho de acá. ¿Acá también le dieron? No, aquí ya no. Bueno. Ay, pensé que era la madera de acá. Dije, no manches, ya se ve la madera. Bueno, aquí también le van a tener que quedar. Y creo que es todo lo que les dio tiempo de hacer. Y así las cosas. Próximamente voy a tener aquí gente trabajando en la pared. Mientras estoy trabajando van a estar espiando desde aquí. Pero pues bueno. Quiero otra demostración de cambiar el día a noche y noche a día. Bueno, vamos a ver desde la silla. Relativamente fácil, ¿eh? ¿Están listos? Nos caemos en el proceso. Una. Dos. Tres. ¿Qué onda, deltadianos? Miquis, tranquila. Todo está en orden. Solo nos teletransportamos una vez más. ¿Cómo lo vieron, deltadianos? Miquis está anonadada. Igual que Mary el otro día. Ahora Miquis le tocó la anonadada. Pero bueno, solo nos teletransportamos hasta este momento. Adina, ¿para qué digui? ¿Para acabar el vlog? Así es. ¡Ay, oye! Así es. Hasta aquí va a llegar este vlog deltadianos. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que sean divertidos. Si es la primera vez que los videos, por favor, suscríbanse. También están los dos con redes para que vean y se suscriban. También están las redes sociales para que vean y me sigan. Por acá está el video siguiente anterior. Abajo también está el video de hace. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho años. De un día como hoy. Para que vayan y lo chequen en las otras temporadas. Y pues, Miquita, hasta aquí llega este video. Nos vemos en un día más de videos. Un día más de vlogs. ¿Soy de entretene qué? ¡Ay, qué se me refugnás! ¡Descase! Bye. ¿Qué pasó aquí? Estamos en pleno casi ya febrero. ¿Cómo es posible que siga el arbolito? Aparte, ni siquiera. Es como que sea natural. Y, ¿verdad? Sigue verde. No, ya es artificial esto. Aquí ya se va a quedar como planta. ¿De verdad? Ay, güey. Ahora sí casi me caigo. No, ya es artificial. No, ya es artificial. No, ya es artificial.